AnimaZoo Kayo, Kaku, Leo, Danda y Rafa Presenta Los Amigos de AnimaZoo Somos cinco animalitos que aman la naturaleza Vivimos en el Parque AnimaZoo ¡Qué belleza, qué belleza! ¿Quién viene allá? ¿Quién viene allá? Son los Amigos de AnimaZoo Que acaban de llegar Él es Leo y ella es Rafa Un león y una jirafa A bailar, a cantar A aprenderlo es genial Todo sobre el reino animal ¿Quién viene allá? ¿Quién viene allá? Son los Amigos de AnimaZoo Que acaban de llegar Él es Kaku y ella es Tanda Un monito y una panda A jugar, a saltar Nos divertiremos ¡Yuhuu! Somos Amigos de AnimaZoo Él es Kaku y el Papagayo Volando ¡Sensacional! ¡Somos del reino animal! ¡Sensacional! 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 ¿Quién viene allá? ¿Quién viene allá? ¡Sensacional! Son los Amigos de AnimaZoo Que acaban de llegar Él es nuestro amigo Leo El trofeo de campeón Siempre fuerte y valiente Con su melena de león A bailar, a cantar, a aprenderlo es genial Todo sobre el reino animal Esa es nuestra amiga Rafa Inteligente y divertida El sol es su símbolo Siempre será nuestra amiga ¿Quién viene allá? ¿Quién viene allá? Son los amigos de AnimaZoo Que acaban de llegar Ella es tanta un amor Dulce, tierna y muy querida Y su símbolo es la flor Creo que es la margarita A bailar, a cantar, a aprender Verlo es genial Todo sobre el reino animal Él es nuestro amigo Kaku Su símbolo es la cometa Porque brinca y es divertido Lo más bello del planeta ¿Quién viene allá? ¿Quién viene allá? Son los amigos de AnimaZoo Que acaban de llegar Él es gallo, el papagayo Amigo Su símbolo es el de la amistad Un candado con forma de corazón También vuela de verdad ¡Yupi! ¡Ae y oh! ¡Ellos son los amiguitos de AnimaZoo! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!